Le tenemos que dar la bienvenida a Ángel Morcillo, que ha venido junto a Andrea, porque ayer se conmemoró el Día de Concientización de la Tartamudez. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, gracias por invitarnos. Un gusto. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Contesto. Bueno, presentanos vos, Andrea. Bueno, mirá, con Andrea estamos recorriendo un camino desde hace ya muchos años. Allá arrancó por el año 95, cuando existió un grupo que se llamaba Cadlo, Centro de Ayuda al Discapacitado en Lenguaje Oral, y entendiéndose por discapacitado, tanto tartamudez como timidez. Bien. Bueno. Que va bastante junto, ¿no? Sí, 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 muy relacionado. Son primos hermanos. Correcto. Y bueno, ella apareció en el grupo, y para mí hoy es un honor presentarla en televisión, porque hemos recorrido un camino, como decía Nano, decía caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y bueno, estamos recorriendo un camino que es lleno de satisfacciones. Qué bueno. Porque cada persona que ha ido al grupo ha rescatado algo. Algunos un 10, otros un 50, otros un 100, pero todos se han llevado algo. Andrea, contanos, bueno, ¿por qué te acercaste vos al grupo? Bueno, más o menos fue a los 20 años, cuando, bueno, tenía muchísima dificultad para relacionarme con la gente, me costaba muchísimo. Y bueno, fui al grupo de Ángel, y realmente fue un cambio en mi vida total. Pero no padecías de, no tenías tartamudez. No, 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 nunca tuve tartamudez. Timidez, pero la timidez es un tema complicado, porque te impide a veces hasta hablar, hasta hablar, porque te quedás callado en una reunión, no querés hablar en público. Y bueno, mediante diferentes ejercicios que hacíamos con Ángel, lo fui superando, y ahora ya, cero timidez. Mirá, estás hablando, estás hablando. Ya pasé al otro tema. Ya se pasó de largo. ¿Tenés un grupo para eso? No. Bueno, y en lo que respecta a esto, Ángel, a ver, tu trabajo que arrancó con el libro, desde hace tantos años, que te ha permitido contactarte con gente prácticamente de todo el mundo. De todo el mundo, sí, sí, sí. Vamos a decir para los que no lo conocen, Ángel, vos padecías, tenías tartamudez. Sí, yo... Y ahora, ¿quién te escucha? Para el que no me conoce, sí, yo hasta los 13, 14, 15 años tuve tartamudez bastante acentuada, lo que pasa es que yo siempre traté de ocultarla. Entonces hay muchos que dicen, yo no te conocí, tartamudez. No, pero yo hacía unos esfuerzos tremendos. Y entonces si había una palabra que yo veía que... No te iba a salir. Que no iba a salir, generalmente son la T, la P y la Q. Ah, mirá, T, P y Q. Sí, en general a la mayoría le pasa con esas letras, que son explosivas. Y entonces, bueno, yo anteponía un... en lugar de decir Tandil, decía, che, mirá, vamos a Tandil, o venimos de Tandil. Claro, algo que te permitiera... El arranque. No acentuar tanto la primera letra de la otra palabra. Claro, en el arranque es cuando tiene la mayor cantidad de tartamudos, tiene ese problema. ¿Y había bibliografía de esto, Ángel, o vos fuiste un autodidacta que fue generando sus propios recursos y generando bibliografía al respecto? Claro, sí, sí, como decías lo último, yo me veía mal y entonces digo, algo tengo que hacer. Y en aquel entonces no había muchos profesionales que hablaran del tema. No que hablaran, sino... Que se dedicaran. Que se dedicaran a eso. Y además mi padre no tenía mucho dinero como para mandarme a un psicólogo, tal vez dos o tres veces por semana. Y entonces, bueno, yo dije, tengo que sacarlo. Y lo saqué a través de... Y ahí te sentías discriminado, o vos te auto excluías de no ir a algún lugar porque decías que voy a hablar. No, pero iba y... No hablabas. Y capaz que, claro, si tenía que decir diez palabras, decía dos. Claro. Y iba, yo me acuerdo cuando estaba en algún evento así, que venía un grupo musical como los Iacundo, cuando... Bueno, y yo veía cómo hablaban, con qué facilidad. Y yo digo, si yo pudiera decir Ángel, nada más que me llamó Ángel. Y bueno, y no, no podía. Entonces era mucho menos impensable tener hoy un programa de radio como el que tenemos con Andrea, que lo hacemos todos los miércoles a las 22 horas. Y bueno, yo veo cómo me voy soltando yo, que para mí es como tocar el cielo. Y a ella también la veo bien y como que está tocando el cielo, porque a medida que uno va progresando. Es importante para un tímido, ¿no? Claro. Claro, claro. Yo estoy contentísimo. Aparte, el hacer bien a los demás te hace más joven. En el próximo bloque, mirá la cantidad de mensajes que llegaron para Ángel. Tremendo. En el próximo bloque, Ángel, nos vas a contar un poco, porque probablemente hay mucha gente, o tartamuda, o tímida, o gente que conoce gente tartamuda o tímida. A ver, bueno, cómo se contactan con ustedes, por ahí algunos tips que les pueda llegar a servir. Si se puede mejorar, que lo estamos viendo que sí, realmente. Saludos para Morcillo, de parte de Wallans. Ah. Un ejemplo de superación. Beto Bolian. Ah, de Beto Bolian. Sí, lo conozco. Mirá. Un gran abrazo, Ángel, mi vecino, un grande. ¿Quién es? No sé qué vecino será, no sé. Un grande, uno grande. Un grande. No, dice que un grande voz. Ah. Delia, dice. Ah, sí, sí, sí. Dice, un abrazo para Ángel, ex compañero de trabajo, gran persona, dice Daniel Bustamante. Qué grande. Ah, sí, sí, sí. Ángel Morcillo, un gran... Director de una escuela técnica, este chico. Bustamante, sí señor. Muy bien. Un grande también. Alto está, sobre todo. No, te decía, es un gran fabricante de tender de ropa. ¿Me contaste? No, yo te conté. El que vos a partir de ahora tendés la ropa que antes no tendías. No, me cambió la vida. Es más, pasás por lo de Claudio y lo ves girando y es él que se ponía a jugar. Te cambia la vida, sí, sí. Se pone a jugar. Exacto. No, no, te cambia la vida. Bueno, vamos a... A la pausa. A la pausa, ya seguimos. Seguimos hablando de timidez, tartamudez y estamos con Andrea y Ángel. Acá estaba justo, me recordaba Jorge Cacho ahí, dice, un domingo a la mañana, dice, hicimos una nota cuando Ángel presentaba el libro, sería la primera edición. La primera edición, porque ahora el año pasado presenté la tercera. Mirá vos, acá estamos hablando de los años... Noventa y cuatro. Sí, noventa te iba a decir. Sí, sí. Ángel, ¿por qué no nos contás... Sí, nos ve siempre. ¿Por qué no nos contás alguna anécdota? Porque has ayudado a gente de otros lugares, de otros países que se contactan, porque esto, como decíamos, te va como cerrando el círculo de trabajo, de actividades y has ayudado a gente... Contanos alguna anécdota de algún otro país. Bueno, vos sabés que yo soñaba con viajar a un país lejano. Bueno, y algo debe tener que pasar en ese sentido, cuando uno espiritualmente se conecta con el cosmos, ¿no? Entonces yo le decía a mi señora, yo quisiera viajar, pero vos sabés que no tenemos plata. A lo mejor me llama alguien de un país lejano y bueno... Y te invita. Y me invita, ¿no es cierto? Entonces un día recibo una llamada telefónica mientras yo dormía y me dice, mi hija, dice, papá, te llaman de México. Y yo soñaba, yo digo, no puede ser, digo yo, déjame dormir. Y dice, no, en serio, te llaman de México. A ver, ¿quién es? Elías. Ah, sí, 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 sí. Yo me estaba contactando cuatro o cinco veces. Y bueno, y se dio que nos conectamos ya más seguido hasta que hablamos a los 15 días y me habló la madre y dice, bueno, la semana que viene Elías está por allá. ¿Elías venía para Argentina? Elías, que estuvo acá. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Elías en Teno Campo, sí. No voy a contar toda la historia, pero en resumidas cuentas. Se me dio doble. Yo soñaba con ir a un país lejano, pero no solo eso, sino que vino el mexicano acá y después los padres me pagaron el pasaje para que estuviera allá y estuve siete meses. Y allá pusimos una, como un instituto así de tartamudez, a la cual fueron varios chicos y grandes también. Y bueno, unos logros impresionantes. Había un ingeniero que era de la Pemex, así como YPF acá. Sí, sí. Y tenía 43 años. Y bueno, estuvo asistiendo como cuatro meses. Y yo le dije a Elías, le digo, mirá, si podemos hacer algo por este, nos podemos ir a recorrer el mundo. Y créeme que estuve a punto de sacar los pasajes. Porque era una cosa que no lo podía creer. Súper recontra tartamudo. Y después, bueno, mejoró y mejoró como un 50, 60%. Claro, y eso le hace mejorar su vida también. Claro, porque él estaba trabajando ahí en Pemex, que tenía un trabajo que se tenía que conectar todos los días con 20 o 30 personas. Que era gente que tercerizaba trabajos de la Pemex. Y él tenía que ver los presupuestos. Entonces tenía que hablar con unos y con otros. Claro. Y entonces, bueno, no, la alegría que tenía ese hombre era impresionante. Por supuesto, las mías también. Qué maravilla, qué lindo. Bueno, ¿cómo se contactan con ustedes? Hablamos de tartamudez y hablamos también de tímides. Que está relacionado, pero no necesariamente el tímido tiene que ser tartamudo, como le pasaba a Andrea. Claro. ¿Cómo se contactan con ustedes, quienes quieran aprender un poco de ustedes? Bueno, sí. En este momento no tenemos un grupo formado, pero... Pero tenemos el programa de radio. Tenemos el programa. Tenemos justamente a las 10 de la noche, por Radio Tandil. Bien. De 10 a 11. Bien. De la noche. De la noche. ¿Tienen un Facebook, alguna fanpage, algo? Sí, tenemos Ángel Morcillo o Andrea Algañaraz. Perfecto. Ahí se comunica. Si puedo dejar los números de teléfono. Si quieren, dejen un número de teléfono. Lejamos un número de teléfono. 154-64-12-88. Ahora lo reiteramos. Con todo gusto nosotros vamos a tratar el tema. No es que seamos profesionales, pero le contamos nuestra experiencia. Bueno, mirá. No es poca cosa. Haber podido superar prácticamente solos. Tal cual. Es muy importante. Para los que quieran comunicarse, reitera tu Facebook, Andrea. Andrea Algañaraz. Bien. ¿Y Ángel? Ángel Morcillo directamente. Ángel Morcillo Torrecillas. Ángel Morcillo Torrecillas. Sí, un saludo, Ángel, de la familia de Carlos Gómez. Ah, sí, grandes amigos. Bueno, y acá hay un mensaje. Preguntan justamente, hola, una consulta. Hay grupos de autoayuda para tartamudos. Quisiera saber dónde tengo a mi hijo con ese problema. Dice, y no quiere dar orales en la escuela. Claro. Claro, es un problema muy serio. Muy serio, sí, sí, sí. Lo tienen que tratar porque si no, mal fracaso el chico. No hay grupos ahora, pero que se contacten con ustedes. Con nosotros, sí. Claro. Sí, sí. Reitera el teléfono. Ángel Morcillo. O el teléfono es, anótenlo por ahí, 15464-1288. Se lo voy a pasar por WhatsApp también. 15464-1288. Sí. Mira qué bueno. Que se contacten porque le va a cambiar la vida a él y a vos que sos la mamá que sufrís como loca por lo que le pasa a él. Sin duda. Mirá, si esta nota, como decimos siempre, sirve para ayudar aunque sea a una persona, ya está más que cumplida. Sí, lo mismo pienso yo, sí, sí. Totalmente. Es así. Quería comentarte, si puedo, que tenemos un grupo de WhatsApp formado por un vasco que vive en Madrid, un colombiano, un mexicano, un cordobés de Argentina y yo. Y yo soy el último que entré al grupo porque, bueno, ellos hablaban de tartamude y yo les dije, me dejan entrar y entonces, bueno, se pusieron muy contentos. Y ellos, digamos, eran tartamudos, son tartamudos. Que eran tartamudos recuperados más o menos en un 60, 70 por ciento, pero ellos querían llegar al tope. Querían recuperarse del todo. Claro, y entonces cuando hablaron conmigo, me escucharon hablar y todo, se entusiasmaron mucho. Y uno de ellos, el mexicano, pero no el mismo mexicano, otro, él no podía decir la palabra, o sea, palabras que empiecen con seg. Con C. Seg. Ah, seg. Por ejemplo, segmentos, seguridad, y bueno, yo le di cuatro o cinco consejos y al otro día, créanme. Te manda por el WhatsApp. Me manda y dice, es maravilloso esto. Ay, no te puedo creer. Entonces, ahora me tienen por allá por los nubes. Los escuchás hablar y no te das cuenta que, que bueno. Sí, no, es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla, qué bueno. Y esta gente, toda esta gente, mañana, no, perdón, esta noche, va a hablar en una, ¿cómo se dice? ¿Cuándo? Conferencia. Sería una videoconferencia, pero en realidad de video sería a través de audios. Claro, audioconferencia. Correcto. Van a hablar con nosotros en Radio Tandil, que tenemos, como dijo hoy. Qué bueno. Así que a las 22, los miércoles, en Radio Tandil. Exacto. Bien, buenísimo. También los convocamos a cualquier grupo de autoayuda que quiera ir al programa. Ya hemos tenido ALCO, al grupo ALCO, celiaquía. Buenísimo. Bueno, llevamos, sí, en definitiva, llevamos gente que consideremos nosotros que hacen bien a la ciudad. Buenísimo. O algunas personas. Genial. Gracias, Ángel. Gracias, Andrea. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. La verdad que es un gusto. 15464-1288, 15464-1288, si quieren comunicarse con ellos.